Hola, buenas tardes. Soy Mark Rivers, trader y cofundador de Blackbird, y hoy me dispongo a analizar para los usuarios de estrategias de inversión la compañía americana SodaStream. SodaStream es una compañía que cotiza en el Nasdaq y que en los últimos años ha tenido un comportamiento que, como podemos ver en el gráfico, ha tenido una volatilidad impresionante, sometida a un producto muy interesante, que en principio, como siempre, en el Nasdaq las posibilidades de crecimiento son muy elevadas, pero que no deja de ser una compañía más o menos nueva, que intenta desarrollar un nuevo mercado y que, por supuesto, estamos muy atentos a la publicación de resultados, al seguimiento de los mismos y, sobre todo, de las previsiones, porque una compañía growth que está creciendo, tenemos que entender muy bien cómo refleja sus cuentas, cómo las entendemos y, en función de eso, cómo tomamos decisiones. Bien, SodaStream es una compañía que se dedica a vender bebidas isotónicas. En este caso, la compañía vende un producto, es como un electrodoméstico que podemos convertir el agua mediante incorporación de gas y de sabores en un refresco o en agua con gas. Entonces, el eslogan es como tener tu propio refresco en casa. Este es un producto muy interesante, como decíamos, y que, por sus características, podría perfectamente incorporarse como un producto propio del hogar. Y eso le ha dado toda esta volatilidad, tanta que el precio, pues, fíjense cómo ha doblado su precio, ha caído un 50%, ha vuelto a doblar su precio. Y ahora está de lleno en una tendencia bajista que, como podemos observar, se ha visto acelerada en los últimos meses, en las últimas semanas, perdón, debido a un profit warning. Y eso es algo que tenemos que empezar ya a volver a rescatar de las frases que son típicas en estas fases de mercado. Las previsiones suelen ser muy optimistas, la economía, bueno, no es que vaya bien del todo, pero sí que estamos dentro de las empresas en un ciclo muy positivo en cuanto a resultados empresariales. Y, claro, a veces las expectativas son un poco ambiciosas, ¿no? Y eso, en el momento en el que la compañía dice que tiene la preocupación porque se cumplan, pues, los planes, ¿no? La presentación a los accionistas, al final, pues, comunica un profit warning, que simplemente es decir que ponemos alerta a la revisión de beneficios. Y eso es lo que ha pasado en SodaStream, ¿no? En este caso, el consenso de analistas, pues, esperábamos unos ingresos de 153 millones de dólares para el trimestre y parece, al parecer, según declara la compañía, que serán 125 millones. Estamos hablando de bastante dinero menos, con lo cual el mercado lo penaliza, como es lógico, con un castigo. Y, además, si miramos el gráfico diario, podemos observar el gap que hemos visto en la acción, un gap terrorífico sobre soportes, un hueco de escape. Y esto nos permite, pues, una posición bajista. Estamos en un entorno de mercado, en el mercado americano, que podemos empezar ya a plantearnos ideas bajistas, puesto que, si bien es cierto que la bolsa americana, pues, ahora estamos en una fase de distribución bastante clara, pero, al fin y al cabo, el mercado sigue, o aparenta, será alcista, pero está subiendo solo con un 40% de las compañías. Luego, la distribución es muy importante. Yo creo que es la tercera vez que pasa en los últimos tres años. Por lo tanto, por tercera vez, el mercado va a volver a intentar una distribución. La primera vez sucedió tras el fin del QE2, el mercado cayó un 26%, y la segunda vez la FED respondió con el QE3 y el mercado salvó la caída. Volvemos otra vez a lo mismo. Es el fin del QE3, casualmente, o no casualmente, sino causal, y estamos en una situación en la que yo creo que podemos empezar a plantearnos cosas bajistas a largo plazo, pero con mucha moderación, puesto que, por definición, el mercado todavía es alcista, aunque vemos rasgos o cosas que nos hacen pensar que el mercado podría girar, podría, siempre hay que ponerlo entre comillas, hasta que no sea evidente. El caso es que en este gráfico nos encontramos con una caída muy importante. El mercado hoy parece que está rebotando. Luego seguiremos la arquitectura del hueco, y en el momento en el que veamos una progresión hacia arriba, quizás la mitad del hueco o el hueco completo, entre 27 y 22 dólares, podríamos abrir una posición corta con un stop sobre este máximo de ahí que estamos marcando, que nos permitiría liquidar la posición en caso de que el mercado suba en torno a los 31 dólares. Bien, esta sería un poco la idea. Intentaremos, pues, entrar en un mercado en pánico, en un mercado que entra en mínimos históricos, en fase total de pánico y en caída libre, tras un hueco de escape que creemos que el mercado va a cerrar. Si es el caso, pues lo aprovecharemos y buscaremos una idea bajista de trading direccional. Nada más, como siempre es un placer, más riles para los usuarios de estrategias de inversión. Que pasen una feliz jornada de trading.